Buenas, buenas, ¿cómo andan? Mi nombre es Lucía y soy consultora natura y revendedora de Violeta. Hace mucho tiempo que no paso por acá. Bueno, como habrán visto igual seguramente en el video anterior, me fui de viaje, me fui de vacaciones, a misiones, las cataratas, así que nada, ya estoy llegadita. La pasé súper hermoso, gracias a Dios. Estuve subiendo unas fotitos en el Instagram, una historia, cuando volví. La verdad que me súper desconecté, así que bueno, volví, arranqué con absolutamente todas las pilas. Perdón, tengo los perros acá abajo, por eso. Llegó por acá la cajita de Violeta. No es un pedido, la verdad, muy grande, lo que sí pedí varias cosas para tener en stock y para poder hacer kits para el Día de la Madre. Así que tuve poquitos pedidos, pero tuve. Así que bueno, vamos a arrancar. Ahora, tengo por aquí lo primero que sale, esto más grande. Este era un organizador, como dicen, organizador multiuso blanco, este es de metal. Es para, sería como encajar acá, no sé si se ven. Esto se encaja así en la repisa y uno tiene como otro piso para abajo para poder poner cosas. Este me lo pidió mi abuela. Después, por aquí tenemos, se volvieron a salir estos organizadores también. También, plásticos. Estos me habían pedido la vez pasada. Y nada, yo me volvieron a pedir y yo pedí para mí para, voy a las ferias y demás. Están súper lindos y súper delicados para poder poner los maquillajes y exhibirlos de esta manera. Así que, mi tía también que va a ferias, así que ella me pidió tres. Y yo me pedí tres para mí, así que en total tengo seis. Y pedí todos blancos porque parí en una feria, queda súper delicado y súper lindo lo que es el color blanco. Aparte es de plástico, se ensucia. Uno lo limpia y ya está. Genial. Después me pedí este. Uy, para mí, hace rato que le tengo ganas, lo estaba mirando y como, bueno. Estamos en esa campaña de sumar, de que si creces unidades, te ganas un par de premios. Así que, bueno, lo pedí. Igual, no es un plástico muy lindo. Acá, por lo que se ve, esto es un vinilo. Está todo medio despegado. No es guau, pero zafa. Es así. Acá tenemos para poner los cubiertos. Acá tiene todo agujereadito para dejar esto acá. Y esto se pone en la bacha para que se vayan escurriendo solos y chorree la huella por acá. Está súper lindo. Me tocó un color lindo, así que quedará guardado para mi futura, futurísima casa. Vamos a guardarlo. Ahí está. Después, por aquí me pidieron un vaso de bubu. Por aquí está, que es con sorbete. Estos vasos son súper lindos. Yo pienso que, pensé que cuando arranqué a vender, estos vasos se iban a hacer furor y se iban a recontra vender. Y en mi caso, la verdad que no me lo suelen pedir. Es muy rara vez. Bueno, después por aquí tenemos, ¿qué me pidieron? Y yo pedí uno para tener en stock. Es un iluminador. Compacto de la línea Casual. Es una línea muy linda la de Casual. Es así. Yo pedí en el tono blanco. Que, wow, sí. Tiene de iluminador. Pensé que no, pero pigmenta muy lindo. Así que me pidieron uno y yo pedí para tener uno en stock. Quiero ir de a poquito porque a veces me preguntan, tené tal cosa, tené tal otra. Y no suelo tener de violeta. Así que de a poquito voy a ir pidiendo. No pedí en cantidad como pido de natura. Pero está bueno tener. Y justo me habían preguntado por un polvo compacto. Pero la verdad es mega oscuro esto. Esto supuestamente es el tono uno natural. Y es muy oscuro. Imagínense, yo tengo la piel muy blanca. Y esto me quedaría hiper medio oscuro. Yo la verdad que esto no lo veo un tono natural. Ni por casualidad. Es muy naranja. Voy a ir probando porque encima la que me lo pidió es mi tía. Así que conozco su tipo de piel. Y esto es bastante oscuro. Así que no sé qué tal entonces los otros tonos. Porque yo pedí el más claro. Cómo serán los que son un poco más oscuros. Serán mucho más oscuros. La verdad que ni idea. Si alguna tiene idea de cómo son los otros tonos de la línea casual de polvo compacto. Estaría genial que me lo comenten. Igual voy a chusmear ahora ya que tengo la revista. Creo que acá en esta campaña no salió casual. A ver, a ver, a ver. Denme unos segunditos. Ah, sí, acá está casual. Claro, viene en el tono natural y beige. Nada más. Y parece acá que el beige es más oscuro. Así que no, son súper oscuros los tonos. Estos no me van a servir. La verdad, voy a tener que pedirle a la línea cuando viene Yu. Pero Yu creo que tampoco tiene polvo compacto. Creo que hay una línea más de violeta que ahora no me acuerdo o estoy equivocada. Bueno, ya que estoy, les muestro. Me llegaron dos catálogos de la campaña número 16. Que es ofertas mundiales. Súper lindo. Y de contratapa los Body Splash a tan solo 600 pesos. Los que tuve los vendí. Así que obviamente voy a pedir. Bueno, después, ¿qué más tenemos? Pedí y me pidieron gel exfoliante de frutos rojos. De estos pedí tres. Uno encargue, dos para stock. Ya no tenía más de frutos rojos. Así que me vienen genial. Siempre está bueno tener esto. Porque aparte es algo en lo que es comparación de natura. Es muy económico. Así que la gente está optando por cosas más económicas. Y es violeta. Y la verdad que son muy lindos. Después pedí dos jabón de limpieza de frutos rojos. Que creo que de este no había tenido nunca. O no, sí tuve y los vendí. Así que bueno, pedí dos para stock también. Ya me quedan. Después pedí que esto pensé que era una espuma de limpieza. Y es un astringente de Clear Face. Esto uso yo. La línea de Clear Face me gusta muchísimo. Vamos a ver qué tal. De última me la quedo yo después para probarla. Yo uso la espuma de limpieza y se me está terminando. Voy a usar cuando se me termine de mi mamá. Porque no la usa. Después pedí acá como para tener una loción tonificante hidratante de frutos rojos. Esto seguramente que capaz que era para el Día de la Madre. Algunos kits así que son súper lindos. Y son de cuidados diarios que está bueno. Después por aquí también pedí para stock dos cremas hidratantes de frutos rojos nutritivas. Como estaba en oferta la línea de frutos rojos ya aproveché y pedí. Así que pedí dos cremas hidratantes que estas sí nunca tuve. Sí la de pomelo. Y después pedí dos de Clear Face. Crema hidratante matificante con Zik Sebum para rostro mixto o graso. Esto solamente no son para pieles secas sino para rostros mixtos. La línea de Clear Face. Pedí también dos para stock. Aparte salen 500 pesos. No es nada. Las de Natura las más baratas creo que son las de Faces. Y están alrededor el precio que las vendo yo. En catálogos están más caras. 1200 pesos. Así que mitad de precio salen. Hay mucha diferencia. Después también pedí por acá. Que esto capaz que lo abra. Porque viene selladito. Y la gente no lo va a poder ver. Vamos a ver después cómo puedo hacer. Porque le quiero dejar la etiqueta. Pero no rompersela del todo. Y yo con mis mega uñas que encima. Ahí está. Se lo voy a pegar acá abajo para saber el tono. Pedí correctores de ojeras. Que esto es encima. Y encima quedó en la tapita ahí adentro la mitad. Tiene un olor a manteca de cacao esto. Lo que son correctores de ojeras en barra. Natura no tiene en barra. Sino que tiene líquidos. Así que está bueno para tener. Pedí dos. En el tono beige mediano. Y en el tono beige natural. Salen 300 pesos esto. Súper barato. Así que pedí. Y por acá también pedí un delineador líquido de casual. Y dos rímel que son mega gigantes. Pedí uno a prueba de agua. Y uno a lavarle. Esto lo que voy a hacer es dejarle la bolsita. Pero los voy a cortar para que la gente los pueda ver. Porque a la gente le gusta ver el envase. O capaz que le saque esto. Y se lo pegue a lo que es el rímel. Lo que pasa es que la gente va a ver esto así. Y no le da confianza. Así que vamos a ver cómo me eligen. Dos rímel y un delineador. Me pillaron por acá un lip care. Que es un manteca de cacao. De estas rositas. Estaban en promo. Me pillaron este set de dos cepillos. Que dice cepillos de uñas. Que son así. Son para las zapatillas. Están buenísimos porque son chiquitos. Un batidor de mano de Star Cuisine. Este por aquí. Parece súper bueno. A ver si se puede abrir. No voy a hacer lío. Mejor no. Y por acá me pidieron también un paño. Para absorbente rosa para cocina. Por aquí está. Y por último. Yo pedí para hacer compitos. Para el día de la madre. Con estas cremas que son súper baratas. ¿Qué pasa Max? Dos de aloe. Ay perdón. Mi uña. Se me rompió la uña. Dos de la línea de aloe. Y dos de Vit C. Vitamina C. Que están por aquí. Esto con un jabón. Súper barato. Son menos de 600, 700 pesos. Y por último me queda. Bueno. Que como habían aumentado demasiado el catálogo 15. Se ve que hicieron reclamos y bajaron todos los precios. Esto para incorporar a personas. Buenas noticias. La revista que les mostré. Me llegó una muestrita del Anthology Wood. Un eau de toilette masculino. Que es este que está por aquí. Que es súper amaderado. Y por último mi premio por pago. Medio medio. Pero me sirve para hacer kit. Es una esponjita. Que está por aquí. De baño. Así que como viene el día de la madre. Voy a hacer un kit de baño. Así que bueno. Una utilidad buena le vamos a dar. Y en esta cajita. Ya no tenemos más nada. Como verán. Fue un pedido dentro de todo. Bastante chiquito. Lo que sí. Vamos a ver qué onda el siguiente. Ya tengo varios pedidos. Pero bueno. Falta mucho más. Así que ojalá que les haya gustado mucho el video. No olviden por favor suscribirse. Si tienen alguna consulta. Me la dejan acá abajo. Y en estos días. Va a estar llegando el pedido de Natura. También un pedido bastante grande. Preparándonos a full para el día de la madre. Y díganme. Acá abajo en los comentarios. Si les gustaría que les haga un video. De cómo voy armando los kits del día de la madre. Con qué pongo cada cosa. Cómo lo preparo. Cómo lo envuelvo. Qué tipo de cosas le pongo. Cómo saco los presupuestos. No tengo ningún problema. Lo hago. Igualmente en el canal. Ya hay uno de esos videos. Que había hecho el año pasado. No sé si para el día de la madre. O navidad. O día del padre. Uno de esos tres hice. Cómo sacaba el presupuesto. Y demás. Y qué tipo de cosas usaba. Pero si les gustaría que también haga. Mostrándole. Qué productos uso para kit. No tengo ningún problema. Me lo dejan saber acá abajo. En la pantalla. Les dejo mis redes sociales. Para que me vayan a seguir. Que tengan una muy linda semana. Y nos estamos viendo en un próximo video. Chau chau.